Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y bueno, hoy estamos en un vídeo, un vídeo en el que vamos a modificar un poco nuestro railgun, porque quería comentar un par de cosas, este es un, bueno, es un railgun hecho hace bastante tiempo que me lo he encontrado y bueno, hoy toca la construcción, así que vamos a hacer un poco de bricolaje y vamos a modificar nuestro vehículo, ¿no? Bueno, lo primero que iré a hacerle es esto, vamos a eliminárselo todo y vamos a colocarle, esto sin mal no recuerdo era así, así que, esto se lo vamos a eliminar y vamos a colocar todo esto así, porque vamos a ponerle, a ver si entran, orugas, ¿no? Unas orugas traseras con unas ruedas delanteras, vamos a ponerle unas oruguitas, a ver si las encuentro de tier 10, que no entran, son demasiado strong, vale, así está bien, ¿no? Un par de ruedas, que es la zona de resistencia del chasis, espero que aguante, bueno, tenemos unas orugas traseras, ya le hemos modificado lo que es parte de él, y ya estamos obligados a ponerle lo que es, edificar todo el chasis, voy a poner unas orugas delanteras, que se les vamos a poner un tier inferior, vamos a usar de tier 6, por ejemplo, así que vamos a hacer así, vale, vamos a colocar las tier 6 delanteras, a ver, vale, de esta manera, muchos diréis, esto es muy blando, no, no, no es blando, es decir, yo se las pongo, porque es para modificarlo, así que, con todas estas porquerías que estamos poniendo ya, ya estamos, lo que es, reforzando, esto lo vamos a poner así, me gusta bastante ese, el clica de diseño, agornar un poco las orugas, y aquí como buena plataforma, vamos a hacer, darle un bloque, vamos a hacer así, y esto lo vamos a dejar tan que así, vamos a colocar armas y ya está, bueno, me gusta la idea de que sea un railgun, así que vamos a mantener esa esencia de railgun, con, un par de bloquecitos así, y bueno chicos, básicamente, uff, me cae así en bloques verdes, vamos a coger los bloques estos, y bueno, comentaros, las cosas nuevas del canal, como por ejemplo, que bueno, pues, tengo una idea, no sé si os va a gustar, pero va a ser la de, hacer lo que sería reviews de mods de Minecraft, ya que siempre he jugado muchísimo a Minecraft, desde que salió el juego, la verdad, para que engañaros, y la verdad es que, nunca he hecho, me he dado por hacer reviews de mods, cuando estoy todos los días, muchísimo tiempo, poniendo mods, quitando mods, mirándolos, probándolos, y si no me gustan, pues fuera, ¿no? Y bueno, pues quería compartirlos con vosotros, y espero que os guste esa idea de subir mods, lo siguiente, vamos a colocar esto, aquí, toma, me va a quedar más guapo que antes, lo siguiente era, pues eso, que, si os gustaría subir mods, subiré mods, si no, pues, decídmelo, y bueno, lo siguiente es eso, que es que, lo que estuve comentando en el vídeo anterior, es lo de la calidad, la calidad, pues, la intentaré mantener a, en robo, gracias, estos, vídeos, como son vídeos, que me requieren más tiempo para la edición y tal, os los voy a mantener a 720, ya los de Minecraft, como son un poco, ya sé, básicamente por la edición, ¿no? Como está más edición y todo, pues, como además es un juego más básico, Robocraft y Trobe, pues los voy a mantener a 720, y los de Minecraft los intentaré mantener a 1080, intentaré sacarlos a 1080, si puedo, si veo que tarda muchísimo, los pondré a, como ya lo dije, a 720, y en el momento ya en el que pueda, subirlos a 1080, pues, por la conexión, pues ya, los subiría, bueno chicos, también quiero comentaros, lo de, que, eh, oh, como se me olvide las cosas cuando hablo, en serio, es que tengo cada fallo, blablabla, a ver, también quería comentaros eso que, también quería comentaros de que en cuanto tenga mejor conexión, pues, bueno, lo que sería la fibra, pues voy aquí, intentaré hacer una cosa y sería subir un vídeo de, o por ejemplo, si os gusta lo de los reviews, de mods, subir un vídeo de mods y subir un vídeo de variedad, es decir, Robocraft, Trobe, Fallout, GTA, lo que queráis, ¿sabes? Un vídeo de variedad, pero por ahora mismo estoy esperando a que, a tener la, lo que sería los, la fibra óptica, ya que eso es lo que me daría la, la opción, ¿no? de poder, de poder grabar a una calidad más alta, y de poder, incluso, llegar a subir, si, si me llega el tiempo, dos vídeos al día, uno de Minecraft, si vos gusta, y otro de, lo que sería, la Ida, ¿no? uno de Robocraft, o sea, lo que sea, lo fuese, ¿no? o lo que hubiese, o lo que hubiese, bueno, para el canal, y bueno chicos, eh, aquí tenemos, ya sé cómo está hablando, está modificando, el, anti-tanque que tenía, desde hace bastante tiempo, y bueno, eh, vamos a ver, vamos a probarlo, ¿no? vamos a ir a, vamos a ir a, a una tinder match, y vamos a ver que tal, ¿no? es un, en su tiempo era bastante bueno, era uno de los primeros con los que hice, hice ese diseño, eh, que es típico, es morro ancho y bajo, eh, el chup chelsea se hace muy fácil, se hace de 4 por 6, luego haces una franja de 3, 4 de largo, 4, digo, 6, 5 de ancho por 6 de largo, luego se pasa a 3 por 8, es decir, 3 de ancho, 8 de largo, y luego se hace, pues lo mismo, 5 por 6, y bueno, en su tiempo era un tromper, y entonces le he puesto vallarex, ya que ahora me gusta ponerle vallarex, por si lo, a alguno os gusta, pues lo subo a la tienda y podéis encontrarlo más fácilmente, y bueno, no sé, lo que hice es el chup chelsea siempre era rojo, ¿es el robot? ¿es una pared o soy yo? bueno, vamos a ir por aquí, bueno, tan mal no se comporta con las órganas de tiro bajo, y este tanque, yo lo juego como si fuera un antitanque de verdad, y un antitanque en la vida real, en lo que se lleve los juegos de tanques y tal, se juega atrás, posicionado, a cobertura, para que no te peguen tiros, no te puedas aguantar más con el impacto, la verdad que el diseño, bastante chulo, podemos darle a aquel, pum, impacto, ahí hay uno, le damos a las armas como siempre, vale, y recargamos, como veis es un diseño bastante rápido, es rápido para las erdogas, las erdogas delanteras de tier 6 se las pongo básicamente porque me gusta, es decir, quiero, no quería modificar en si el diseño entero, como veis, se acaban de impactar y no nos han hecho nada, ese es muy valiente, ese se le hagan hacer así, ya está, fuera hílices, y recargamos, vale, muchos diréis que 6 railguns es lo normal, pero es que con 4 va sobrado, vaciar un cargador de 4 tiros a un vehículo de tier 10, lo destrozas bastante, es que lo destrozas, lo haces polvo al pobre, ¿por qué? porque lo vamos a comprobar en cuanto, bueno, en cuanto regale, la voy a vaciar ese cargador de 4 tiros, a ese que tenemos enfrente, y mire, como veis puede comprobar, mirad, 1, 2, ya gane, los impactos, es una marca, me gusta mucho que se vea, si lo podéis notar una rayita así, es el borde del mapa, es que se ve, parece que estamos metidos en un tubo gigante, vamos a darle ahí, es alarma, vamos a tirar para atrás, por favor, my god, es que la gente, que es un poco estúpida, y molesta, no mira, se vuelve a disparar, y aquí estoy yo, y ya está, vamos a ver, lo que es la potencia de brindaje, de este tanque, tanque, robot, tracción, cosa rara, vamos a asomar el morro, vaciamos, y nos vamos, como veis, se han quitado, pocos bloques, nos han quitado, 1 oruga, porque ya se tiene 6 y 4 bloques, nos han dejado, los 100 y 3 por ciento, estando expuestos, 3 y 10 segundos, entonces, es un vehículo, que si queréis, os lo puedo hacer, o si queréis, lo podéis rentar, no es excesivamente caro, creo que para los que seáis, si lo es de tal, que seáis de un nivel, de nivel 100, nos costará, alquilarlos, creo que se nos llega, ni al millón de revés, de menos, ya que no son, los 35 millones de renta, y bueno chicos, aquí podéis ver, una partida, que ha salido bastante bien, la verdad, no nos hemos llevado kills, pero, a mí lo que me importa, como siempre, ya sabéis, es hacer daño, y bueno, habíamos hecho 1200 de daño, y diréis, es muy poco, sí, pues tenemos dos asistencias, y básicamente, es lo que es un papel de Rey Levan, por ejemplo, el otro Rey Levan, como veis, está ahí, tenía menos daño, y bueno chicos, este vídeo era para comentaros eso, hacer una modificación de un vehículo, que tenía muchísimas ganas, ya que, es un vehículo de los primeros que tuve, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, recordad eso, comentadme, si os gustaría, tener esa, lo que sería esa serie, de lo que sería, lo que sería subir mods de Minecraft, reviews de los nuevos mods de Minecraft, etc, ya que yo, por ejemplo, muchísimo, muchísimo tiempo, lo estoy usando, y lo, y lo, y lo he usado, y casi casi diario los cambio, y para mí no sería ninguna molesta, al revés, sería buenísimo poder compartirlo con vosotros, los mods que encuentro, que la verdad son muy raros, son muy divertidos, la verdad que creo que más de uno os gustaría, y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que abajo tenéis una manita, con un dedo arriba, que me ayuda muchísimo, suscribiros si os gusta lo que veis por el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludito, y adiós.